Solamente nomás hago este videito ahí para decirles que, pues nomás era un tipo de video, ¿sale? No se preocupen, algún día primeramente Dios, si Dios nos presta vida y nos da la esencia, vamos a poder ir. Yo creo que ya falta muy poco, no sé cuánto falte, no sé, no quiero yo aborazarme, pero falta muy poco para poder ir. Y pues si yo quisiera ir, pues hago otras cosas y voy rápido, pero no, estoy haciéndolo de una manera legal, de una manera bonita, de una manera correcta, de una manera buena. Y primeramente Dios, ya estamos en todo eso y se va a poder pronto, les aseguro que se va a poder pronto. Y no me voy a ir a Argentina, yo quiero ir a Argentina, a Colombia, quiero ir a París, quiero ir a Portugal, quiero ir a... También tienes gente en Perú, Chile. Yo quiero ir a todos lados, a Perú, a Chile, a Colombia, quiero ir... Es que no me acuerdo de todos los pueblitos y de todos los pueblitos, los países. Digo, si Dios quiere, y emigración también, porque con esas cosas que tú has dicho, pues quién sabe si te los den, porque los dos son delitos. Pero bueno, ya te dije, tu hocico es el que te acaba, cabrón. Pocico, tu arrogancia, tu prepotencia, eso es lo que a ti te va a acabar, güey. Digo, y en la música ya te acabó, la gente quiere dar trabajo, la gente no te va a ver. En el TikTok, pues, digo, si sigues haciendo tus mamadas, ya también en el TikTok vas a valer madres, güey. Porque pues ya, la neta, ya la gente está perdiendo credibilidad en ti, porque todo lo que dices es mentiras o estrategias. Y digo, de los papeles mejor ni hablamos. Por eso te digo, si Dios quiere, y emigración también, güey. Ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para la chepamitotes, de parte de su amiga la Kiki, sincero y honesto. Gracias. Gracias.